Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar mi segundo entrenamiento de pierna, que bueno, no se suele ver mucho porque siempre se enseña como el primero, que es el de cuádrice, que es como el más interesante, y luego es a lo mejor el de efe moral y un toque de cuádrice, pues digamos que no se suele enseñar. Entonces hoy os quiero enseñar mi entrenamiento que es hoy día jueves, para que lo veáis si queréis coger ideas y tal. Y bueno, también comentaros algunos que me preguntan por Instagram o por TikTok cuántas veces entrenan la pierna y tal. Yo os recomiendo que le metáis frecuencia 2 casi 100%, a no ser, digamos que tenemos como tres opciones, que es meterle frecuencia 1, meterle, bueno, estas dos son frecuencia 2 ya, por ejemplo, meter pierna completa los dos días o separar un día cuádrice y otro día femoral. Si le metes frecuencia 1, serían dos casos, a lo mejor que entres tres días y metas frecuencia 1 de todo, es decir, un día haces push, otro día pull y otro día legs. Y en otro caso de que tengas mucha descompensación del tren inferior con el tren superior, es decir, porque tengas mucho menos torso que pierna, por ejemplo, que te veas de abajo muy grande, pero siendo sinceros, creyéndote que tienes unas piernas, te haré errónico el demás, ¿vale? En ese caso, pues sí que vería mejor a lo mejor priorizar más el tren superior para igualar esas zonas. Y luego ya el siguiente día, que por ejemplo, la siguiente opción, perdón, que sería meter dos días de pierna completa, en ese caso lo vería bien, pues a lo mejor si no tienen ningún tipo de descompensación, que por ejemplo no es mi caso. Yo, por ejemplo, metería pierna completa los dos días a alguien que esté a lo mejor empezando y que a lo mejor no le salga el partido o el entrenamiento de solo cuádriceps porque a lo mejor se fatiga muchísimo. Entonces, yo sí que a lo mejor a alguien que está empezando sí que le metería los dos días de pierna completa porque a lo mejor no le salga el partido, como he dicho antes. Y luego ya, bueno, cuando lleve ya, digamos, un tiempo entrenando y más o menos sepa meter en la intensidad, para mí lo que mejor funciona o lo que mejor me va a mí sería dividir un día cuádriceps y otro día femoral, ¿vale? No digo que haga solo femoral y otro día solo cuádriceps. Pueden meter a lo mejor un toquecito, un ejercicio, un par de series, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, voy a contar mi caso que hago la tercera opción, que es un día cuádriceps y otro día femoral, que luego veréis el entrenamiento. Yo tengo muy grande la rodilla izquierda, entonces, bueno, pues perdí algo de fuerza y perdí algo de masa muscular, evidentemente. Esto hace ya años, pero bueno, se me ha quedado un poco así todavía. Entonces, lo que hago es un día solo cuádriceps, ¿vale? Que le meto muchísima caña, son cuatro ejercicios, pero que, o sea, yo salgo de la hago jaca, hago prensa y salgo de ahí que me quiero morir. O sea, con cuatro ejercicios de pierna, si le metes muy buena intensidad, o sea, acabas muerto. Y luego, el siguiente día, que sería como solo femoral, como he dicho, al tener esa descompensación en el cuádriceps, porque yo cuando me veo peor, como una pierna más grande que otra, aunque hay gente que me dice que no, pero bueno, yo lo veo así, pues meto el día femoral dos ejercicios de cuádriceps, ¿vale? Para trabajar más esa zona que es la que quiero mejorar y corregir esas descompensaciones. Entonces, os voy a enseñar mi entrenamiento para que os hagáis también ideas de cómo lo podéis hacer, cómo podéis decir, ah, pues yo es que quiero hacer más o menos como tú, Mario, de meter un solo día de cuádriceps y otro día un femoral y un poquito de cuádriceps. Pues para que tengáis esa idea, o en el caso de que hagáis pierna completa, este entrenamiento también te sirve para hacer los dos días de pierna completa. Y por cierto, este vídeo no es el de la dieta, evidentemente, como estoy hablando ya, de los entrenamientos de pierna, porque no va a llegar una cosa que me tiene que llegar y lo quiero enseñar y lo quiero explicar, porque creo que a mucha gente le va a servir. Acabo de hacer el pedido ya y seguramente me llegue, no sé si esta semana, porque estamos ya jueves, no creo que me llegue, porque voy a 24-48, pero igual el lunes y el martes me llega, lo grabo ya esa semana, que sería cuando estéis viendo este vídeo, y ya os subo mi dieta al completo, que son más de 4.000 calorías prácticamente. Así que suscribiros, darle a la campanita para que os avise, y porque va a ser un vídeo muy interesante porque explicar prácticamente cómo me lo planifico todo. Bueno, ya estoy por el corcón, vamos para el gimnasio, por fin un día que no me llueve, o sea, espero no bajarme ahora del metro, salir del metro y que me llueve, así que nada, vamos para el gimnasio. Bueno chicos, por fin de esta semana de mierda, los que se acuerden que está lloviendo toda la semana, por fin, un día que grabo vídeo, no me llueve, eso sí, tengo un calor de la hostia. Pero bueno, por fin no tengo que correr, literalmente ayer tuve que correr desde el metro, o sea, habrá un kilómetro, kilómetro y algo, a toda la hostia hasta el gimnasio. Así que bueno, y por lo menos andandito tranquilo, encima ha llegado pronto el bus, así que nada, vamos a entrar al gimnasio y a prepararnos para el peso muerto. Bueno chicos, ya estoy en el gimnasio, estoy en la restricción ahora, y tengo que dejar el móvil cargando porque tengo 30% y tengo que grabar el entreno entero. Así que bueno, mientras caliente y todo, lo dejo aquí cargando, será la 20% así, 15 minutillos más o menos hasta que ya procedo, y ya resuciono el entreno. Bueno chicos, primer ejercicio, bisagra de cadera, peso muerto rumano, vamos a hacerlo con 110, 3 series, y nada, para empezar el ejercicio pesadete, para trabajar toda la cadena posterior, así que nada, chicos, vamos a darle. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Bueno, después del peso muerto rumano, vamos a hacer algo más analítico ahora, vamos a hacer el femoral tumbado, que ayuda totalmente los isquios, antes trabajamos también electores, trabajamos el femoral y todo, así que ahora mucho más analítico, 4 series aquí, bien controladas, y que todo el estímulo vaya al femoral. Y que Search tal proporción no es lo más, ¡Listro! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Bueno chicos, después de la presión en el lateral, me tenemos a colocar listo ahora y ahora volvemos a un femoral sentado, muchísimo más controlado aplicando bien hasta el final del recorrido y que todas las series sean efectivas y toda la repetición la repetición lector y que ¡Gracias! 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 Bueno, mira, tenéis ahí la operación ¿Vale? Ahí está la cicatriz. ¿Vale? Y, pues, se me ha quedado así. Entonces, por ejemplo, le estoy metiendo callade también a unilaterales para compensar un poquito, ¿vale? Esta pierna con... Con esta. Así que, bueno, ahora os explico un poquito más detallado el entrenamiento porque la verdad es que había bastante gente en el gimnasio y encima con la música y tal, no se me va a escuchar bien. Así que digo, bueno, prefiero ahora me subo arriba cuando me duche y os lo explico todo. Bueno chicos, entrenamiento acabadito, la verdad me gustaría llevar un filmmaker y que me vaya grabando mientras hago los ejercicios, que vaya explicando yo mientras me graba, pero es que es imposible, o sea, yo mientras estoy haciendo ejercicio no puedo hacer que me graben, encima lo tengo que poner un poco lejos para que se pueda ver bien, entonces si hablo no se va a escuchar, pero bueno, para que veáis los ejercicios os explico un poquito uno a uno el por qué selecciono estos ejercicios. El primero que es un peso muerto rumano, lo prefiero a un peso muerto convencional, para mi el rumano es mucho mejor para hipertrofia, entonces metemos primero un ejercicio multiarticular que trabajamos tanto en selectores, es decir, bombar, la espalda baja y también tanto glúteo como femoral, entonces digamos un ejercicio bastante completo, encima le metemos pesado para empezar a activar el sistema nervioso, para mi de lo mejor es para empezar una rutina de piernas, sobre todo enfocada al femoral. Vale, cuando hablamos de pierna, no es solo dividir cuádrice y femoral, también hay que trabajar el glúteo, hay que trabajar los aductores que son muy importantes y luego el gemelo, pero bueno, hoy en mi rutina hago aductores y gemelo, pero no lo graba porque me parece, pues bueno, que al final son los ejercicios que hay y no hay más. Yo por ejemplo el glúteo no lo trabajo de forma directa, sino que meto peso muerto rumano, búlgaras, la sentadilla, la hack y todo eso, pues evidentemente trabajo bastante el glúteo y oye, como habéis visto en el peso muerto rumano, not bad, eh, not bad. Entonces luego pasamos ya a un trabajo mucho más analítico, metemos curfemoral tumbado, básicamente aísla totalmente el femoral, ¿vale? Lo que hace el peso muerto rumano es que lo trabaja cuando se estira, su fase principal es cuando se estira, su fase es importante y el curfemoral es al contrario, su parte principal es cuando se flexiona la rodilla, es decir, cuando se contrae el femoral. Aquí hago cuatro series lineales, ¿vale? Muy controlado, más o menos entre 15 a 8 repes, ahí me suelo mover, pero muy controlado, que te queme el femoral. Luego paso, ¿vale? Para dejar un poco de margen al femoral, que ya bastante cansadete, le meto prensa unilateral, ¿vale? Para corregir los, bueno, el desequilibrio que tengo una pierna con otra en cuanto a masa muscular, entonces meto esa prensa unilateral. El día del cuárdice meto búlgaras, que es solo una pierna, entonces pues también trabajo unilateral. Y sobre todo, si tenéis algún tipo de desequilibrio, siempre cagáis la serie con mucha cabeza de apretar las dos piernas bien, porque yo a mí lo que me pasaba era que antes tiraba más de la derecha que de la izquierda, entonces lo que hacía pues era crear más desequilibrio todavía. Ahí meto tres series, más o menos, son unas 12, 8 repeticiones, más o menos pesado y nada, ahí a morir. Y luego pasamos otra vez a femoral, esta vez femoral sentado, a mí esta máquina me flipa, o sea, me deja los femorales llorando. Y aquí meto cuatro series y la última hago una tropse. Y luego ya, para acabar esta super serie, que si no la habéis probado, probadla porque es una locura para meter intensidad. Hacéis este ejercicio de cuárdice a morir, luego levantáis y hacéis las zancadas que podáis tomar, o más o menos unas 17 ida, 17 vueltas, más o menos unas 40, 35 zancadas me salen, pero a morir. Y ahí ya acabamos, ¿vale? Luego ya a doctor y gemelos, como lo metís al principio, y a doctor y gemelos y acabaríamos la rutina. Bueno, y luego, por si alguno se os da duda cuántas series hacer más o menos, o sea, teniendo en cuenta yo el primer día de cuárdice hago, o sea, primero tres en la jaca, cuatro o tres prensas, o sea, son siete. Luego hago, digamos, a once con las sesiones de cuárdice y luego vulgares, es decir, hago catorce series de cuárdice el primer día y luego hoy meto, bueno, no vamos a contar la super serie, vamos a hacer más o menos unas 20, 22 series semanales. Si lo metes verdaderamente intenso, o sea, es una locura. Y luego efemoral, meto once series. Así que bueno, más o menos contando toda la pierna, no cuento doctor y gemelos, ¿vale? Cuento efemoral y esto. Y cuárdice, más o menos rondando las 30, 35 series a la semana. Así que nada, chicos, aquí acabó el vídeo, espero que os haya molado, que os haya servido y nada, suscribiros, darle like, vamos a llegar a los 600, vamos por 540 si no recuerdo mal. Y nada, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao.